Por fin mi padrastro le puso la formica de esto, puso las dos puertas de aquí, puso la gavetita de aquí y ya le puso la bolita a eso que iba. Así que ya gracias a Dios por fin nuestro fregadero se ve bastante decente y no sé, siento hasta que la cocina se ve hasta más espaciosa, más grande, no sé, de verdad que se ve súper cool. Tengo pensado, no sé si aquí poner una alfombra o poner una alfombra aquí, pero no sé, tengo que pensar bien porque ahora yo estoy así que quiero hacer cambios en la cocina. Entonces yo he estado buscando como gaveterito, verdad, para ponerlo en el otro cuarto como le había explicado, pero realmente no encuentro lo que quiero. Y tengo pensado coger este que está aquí y ponerlo en el cuarto porque esto era de Gerardo, esto era el gavetero de Gerardo, verdad. Entonces tengo pensado poner eso en el otro cuarto y ahí pongo la ropa de los nenes que cabería tirado como uno dice y poner las cosas de manualidad es mía. Que de verdad hay bastante espacio, miren esto. Que tiene bastante espacio de profundidad y todo así sucesivamente. Entonces pues lo otro que sería, sería conseguir como algo aquí para poner lo que es el microondas y sería más finitito y sería mucho mejor porque habría más espacio. Entonces yo lo que quiero es mover esta estufa, pegarla para allá. Porque así para entrada uno tiene mucho más espacio y entonces las aguas se pondrían en esta esquinita. Sería mucho mejor, bueno, según yo. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo se hace todo esto. Y el baño pues poquito a poquito va cogiendo, ¿verdad? Va su incro hermoso, pues tienen que verlo, mi gente. Pues nada, aquí antes había un espejo, ¿verdad? Mi padrastro lo sacó para pegar esto. Y aquí vamos a estar poniendo unas decoraciones que con el favor de Dios vamos a estar comprando en almacén china. Que el día que vaya les voy a grabar, mi gente. Les voy a grabar para que vean todo lo que hay. Y entonces aquí en esta área quiero poner como unos tubitos para poder poner las toallas. Quiero poner uno acá arriba y uno acá abajo. Pues porque las toallas aquí a veces cuando uno las jala o yo no sé qué rayetes pasa. Se caen por el otro lado y se mojan y yo no. Hola, hoy es 28 de febrero y estamos en las tiendas aprovechando. Bueno, tengo que hablar un poquito harto con este teléfono porque no se escucha tan duro como el otro. Pero nada, estamos en las tiendas aprovechando. Porque normalmente yo soy de las personas que cuando cojo dinero o pienso en otras personas. O cojo el dinero y digo que hay que comprar esto para la casa y esto para la casa. Y me encanta enchular mi casa, yo soy de esas personas. Es como un bazar en otros países como en México cuando hay un montón de kiosquitos o cositas así. Pues básicamente ese río Piedra lamentablemente lo están dejando caer lo que es la alcaldesa de Puerto Rico y todo ese tipo de cosas. Y pues están cerrando muchas tiendas cuando antes esto era un oro por decirlo así. Porque esto se llenaba todo el tiempo y ahora no hay tantas tiendas. Aquí había un almacén Colón y lo habían cerrado para cuando estaba buscando las cosas de la boda, ¿te acuerdan? Y pues nada, ya estamos aquí comprando. Lo más que yo necesitaba era camisa básicamente para la casa o para salir, que eran las cositas que no tenían. Y no, cuando estemos fuera les voy a estar enseñando a ustedes lo que hay, cómo es el ambiente y todas esas cositas, ¿ok? Y no, cuando estemos fuera les voy a estar enseñando a ustedes lo que hay. Y no, cuando estemos fuera les voy a estar enseñando a ustedes lo que hay. Antes o después de cómo hacer mascarilla para los que estén interesados, pues para que la busquen en el canal. Con cosas obviamente que uno tenga en el hogar yo tuve que comprar este tipo de gomas porque las gomas mías son gruesas y bien pequeñitas. Y esto es lo que nosotros vamos a estar utilizando como para amarrarnoslos en la orejita. Entonces, comprétanme una grapadora, que miren el precio, también se ve bastante barata. Donde lo dice... Ah, la parte de atrás. Dos dólares y diecinueve centavos. Y trae una cosita de cincuenta que está excelente. Y esto también lo vamos a estar utilizando para los que no quieran coser. Si es que van a estar usando servilletas, como yo que voy a estar utilizando, voy a hacer una mascarilla con servilletas. Y voy a tratar de conseguir una tela que sea también de algodón porque me dijeron que tiene que ser así. Además de eso, también voy a buscar un poquito también de información para ver que otras cositas también uno puede buscar. Porque las cosas que he visto han sido de Facebook y pues voy a ver. Entonces voy a tratar también de hacerlas medium, small y large. Que también ya tengo las medidas. Y pues eso también está excelente para poder ayudar a tantas personas. Porque por lo menos donde yo vivo, tanto en San Juan y en toda... Bueno, no sé, sin toda baja. Pero a toda la área de San Juan no hay mascarilla. En la mayoría de Puerto Rico ya no hay mascarilla. Porque la gente las compra y las venden o las mandan para allá afuera. Entonces se las llevan de gaja para darlas para allá para Estados Unidos. Y lo mismo está pasando también en otros países. En Japón también está pasando lo mismo. Lo están comprando los chinos para vendérselos por internet o pues para sus familiares. Entonces, miren, les voy a enseñar este papel. Bueno, cuando yo vaya a la tienda como quiera yo lo voy a enseñar. Pero este papel que está aquí, obviamente es un papel toalla normal. Que también se está acabando un montón. Bueno, aquí todavía no. Pero en Japón. Que yo veo muchos videos de Japón. Y se están acabando como es. Entonces, este papel que está aquí es súper grueso. Pero es súper grueso. Que este papel sería buenísimo. Ese papel yo lo uso normalmente para secar lo que está mojado. Y aún así el papel es tan resistente que no se rompe. Y siempre está a dos dólares también. Pero es un rollo bien gordo. Que ustedes, cuando yo vaya a la tienda, se los voy a enseñar. Con este no lo hago porque este es bien chafi-chafi. Te cuesta menos de un peso. Y literal eso es. Porque la calidad no es muy buena que digamos. Y pues nada. Voy a ver cuando puedo realmente empezar a hacer esas cosas. Buscar información. Y pues después les voy a estar haciendo el video. Si ya está, pues ya pueden ir a buscarlo. Pues miren lo que les estaba diciendo. Mi padrastro le hizo esto. Aquí están los barquitos. Y toda la decoración. Esto prende. Esto prende.